Quiero bailar esperando toda la noche con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry baby Por la niña buena, por la niña mal Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un estado que se hace fatal Que me digan que no se me siento jara jara Que aquello me espera, que me te senté Si soy tierra de vuelta Tarde y noche entre con dos nenas Y creer que la vida es buena Fuera es de fiesta con la casallera Otra vez, ah, porque la vida es buena Fuera es de fiesta con la casallera Y este color que te lleva otra vez Quiero bailar esperando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuera es de fiesta con la casallera 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 Hoy vamos a ver, hoy vamos a ver, hoy vamos a ver Hoy vamos a ver Hoy vamos a ver, hoy vamos a ver Hoy vamos a ver, hoy vamos a ver Hoy vamos a ver